Ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida al verso, y rumbo al mar la fiebre, que me llevo a su entraña, y soy amor con un hijo, que me robó la paz, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla, ella, ella ya se olvidó, de aquellas caminatas, junto a la costanera, y estive que miraba. Ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla, yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla. Yo, yo la recuerdo ahora, como no sé por darla, cada primavera. Yo no puedo olvidarla, yo, yo no puedo olvidarla. ¡Gracias!